César Monge, líder del movimiento político Creo, que postula Guillermo Lazo para las elecciones presidenciales, denunció ante el Consejo Nacional Electoral una supuesta injerencia del Partido Socialista Unido de Venezuela de Hugo Chávez y en la campaña proselitista de Rafael Correa que busca la reelección. Monge presentó fotos de camiones con logotipos del PSUV en donde dijo, país usa recursos del Partido Socialista de Venezuela en sus recorridos. Según el representante del movimiento Creo, la acción es ilícita. ¿Lo hayan declarado o no? El candidato del Partido Rondosista Ecuatoriano Nelson Zavala centró su agenda hoy con entrevistas en varios medios de comunicación. Además desayunó en el mercado de la Floresta 1, ubicado en el norte de Guayaquil. A las 10 horas 15 comenzó un recorrido por el Distrito 1 Guayasense que agrupa gran parte del sur del puerto principal. A las 13 horas tuvo un almuerzo familiar y por la tarde tenía programado visitar uno de los canales a nivel nacional. ...el dinero sin intereses. De esa manera el agricultor prospera. ¿Cómo recupero eso? Fácil. Si ellos prosperan, prospera el país. Enfocando su propuesta en la libertad de expresión, el candidato a la presidencia por la unidad plurinacional Alberto Acosta recorrió ese fin de semana varios sectores de la ciudad de Quito. Propone un seguro social universal obligatorio que cubrirá enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad y muerte. Acosta señaló que en el primer paso en la ejecución de este seguro es afiliar a los comerciantes minoristas, choferes, pescadores, amas de casa, artesanos y artistas. ¿Es imposible una sanción al binomio presidencial actual? No va a haber sanción a algunos. Si reciben órdenes de carros de letra va a haber sanción. No seamos ingenuos, pero seguimos en la lucha.